En días pasados, el señor Víctor Manuel Pacheco, quien se dedica a la carpintería en Ocaña, recibió un cuerpo policial en su establecimiento, quienes realizaron un allanamiento en donde, según su versión, hallaron una escopeta y un arma traumática. Sin embargo, en medio del proceso de su captura, él señala que lo vincularon con el tráfico de droga, pues tal y como se observa en la fotografía donde se evidencia su detención, se observa un estupefaciente, el cual señala no es de su propiedad. Me encontraron una escopeta artesanal y yo una pistola traumática sin tiro, pero entonces me llevan a la SIJIN, a la estación de policía, y allí me ponen, me ponen, o sea, me obligan a tomarme una foto con drogas, con tiros, con otra pistola, donde yo no quería dejarme tomar esa foto. Esa foto me la tomaron ellos obligados, me esposaron y me acorralaron y me tomaron ahí la foto de espalda y de frente. En ningún momento eran medios para nada, yo jamás he traficado con drogas ni con armas, o sea, yo soy una persona intachable. Acá en Ocaña todo el mundo me conoce como un buen carpintero, como un tipo responsable. Luego de recobrar su libertad, hace un llamado a la policía a rectificar su caso y a limpiar su buen nombre. Asegura que durante muchos años se ha dedicado a la carpintería y no es un delincuente como parece estar sindicado por parte de las autoridades. No, 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 no Gracias.